mira el tiempo como ocurre hueván y que culpa tiene esta y es culpa tiene fatimar gonzález te corres que culpa tiene fatimar gonzález crear el primer dibujo de la animación hoy como hago para reni para que se rellena más rápido que verga listo acabé en un cuarto con cómo era para que se rellene aquí no se puede pero te puede rellenar si quieres pero si se podía que chucha quieres que te lo rellene ah boludo soy una mierda para esto ahora sí no me da tiempo este celular es más fácil no se puede no es no se puede rellenar solo el evento sólo apúrese bueno espérate no 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 y no 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 ya listo ya me tiró no eso ¿Listo? 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 ¿Por qué esta no se parece a Violeta? ¿Más? ¿Y por qué Violeta y Vicente se están culiando una... ¿Qué? What the fuck? Mendoza Mendoza ¿Qué? ¿Qué hicieron? No, pero alguien me escucha, ¿qué pasó? Espérate, espérate, este es el celular, este está corto Esto lo hizo al año Lo que es el que me toca a mí Está corto Está corto Viene el pito corto por eso Esto lo hizo al año No, la cagué Ahí me salí sin querer Ahí ahora sí Ya no te respeto como... Como hombre ¿Qué? No me va a darme tiempo de... No va a darme tiempo de dibujar esto Ah, yo quiero ver los resultados Ah, yo quiero ver los resultados Entonces aquí no... Pucha, ¿qué más? No se va a poner Voy a esperar Listo Ya deja de hacer ese maldito sonido Lo que mi niña dijo Acá es el ángelo ¿Qué es el ángelo? ¿Qué es el ángelo? ¿Qué es el ángelo? ¿Qué es el ángelo? Al ángelo a ti le gustan los burros ¿Qué? No se va a entender esta... ¿Qué es el ángelo? Al ángelo a ti le gustan los burros ¿Cómo? ¿Cómo borro? ¿Cómo lo borro? ¿Cómo me lo corro? ¿Qué es el ángelo? Digo... Ah... Ah... ¡Córregate culiao! What the fuck, con ese... Con ese... ¡Con ese ingeniero, hombre! No... No me lo traigam! No me lo traigam! No me lo traigam! No... No... No tengo... No puedo... No puedo... No puedo... no 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 cuando me río no me puedo me puedo conseguir trabajo que es esto no quiero las cosas que están haciendo no culito no 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 qué no 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 A ver tu hazlo po we Quería que lo dejas hacer yo Tu hazlo po Nah no me salio Oh ya Aquí esta Café, café, café 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 Literal muy poco Bueno ya se No ¿Qué es esto no? Un, un... ¿Qué me tocó? Oh weón casi me muero de la risa Mmm esto será fácil A mí me tocó dibujar un pen ¿Cómo? ¿Qué es esto de dibujar un pen, weón? Es padre, weón He woman a moneteraf tous No, pero esaje No le tocó lo mío porque el mío es el mío, los otros, el mío son palitos a mí me tocó la temperatura de un negro como que negros tiki man hijo de la a le tocó al mío que no vean la web power tu casa no sé por qué yo tampoco sé por qué pero sé el que y como y tal vez no pobrecito está jugando a violeta quien este dibujo esperemos que no no quiero ver violeta violada por tantas personas tampoco pueden ver el mío y eso es bueno no porque cuando termine la ronda te vamos a ver exacto se dio cuenta que puse compartir pantalla exacto exacto con el puesto de la lista de pata está mal hecho y esta vuelta arriba aquí hueón que si está capa es el de aquí ayer le tocó decir al junio le tocó hacer un pito hueón exacto si un pito comentaba la mentira de mi hijo es un millón de vidas de colomio ya está bueno está bueno está hermoso está hermoso está hermoso no me tira no me tira la broma pues si quiere porque eres tu marco se transformó de una manzana a una manzana extraña a este buen fue manzana mordida es una manzana mordida no hay página manzana mordida como no saben que es una manzana mordida nunca he mordido una manzana no puede ver si una porque parece que bola que es esta muestra mordida 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 qué es eso se me olvidó que no tenía que rellenar no me alcanzaba que mierda muy rápida que chucha wey, no puedo ver nada yo pensé yo pensé que no lo tenía que rellenar ay mira si, es un yo mi trinash es que yo estoy jugando en móvil y se ve ya medio verde y de la pantalla muy chica eso es sangre en la nariz no, 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 no no puse moto le puse moto, tu la wey a ver, animacion te tu mano a ver si yo diria complementar mira tu la wey Es cierto, es parte del mod, wey. Yo diría complementar, yo diría complementar. Es lo mismo que el otro, solamente que aquí tenéis que hacerlo sí o sí, como debe ser. Empieza dibujando algunas líneas básicas. Ya ver, un cuadrado, un círculo, ya. Yo no era círpito, yo no era círpito, yo no era círpito. ¿Pero rectangular o cuadrado o circular? O sea, o sea... O sea que... Háganlo rápido, háganlo rápido, háganlo rápido. Háganlo rápido, mirad el tiempo. Mirad el tiempo. Ah, no, no sé qué hice en esa edad. Voy a dibujar, ya, ya, ya. Wey, 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 estaba haciendo una esfera de dragón y no me dio tiempo, wey. Wey, yo no sé qué hacer. Me hace una esfera de dragón, me dio tiempo, wey. Wey, me hace una esfera de dragón, me dio tiempo, wey. Yo creo que pones tremendo tiempo cuando no nos alcanzó para nada en la esfera de dragón y no me dio la chingada. Va a ser una esfera de dragón. Va a ser una esfera de dragón. ¿Qué estoy haciendo? ¿Una pata? No, no, nada. Cállate, no voy a hacer, no voy a hacer la compra de dragón. Mmm, spoilers. Sí, estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo la, te estoy viendo el copartito en la pantalla. No veas eso. Yo no puedo verlo. Sí, lo estoy viendo. Expo, a ver, ¿qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué mierda estoy haciendo? Ya pongo a ver el rey, po wey A Vicente le gusta el pico Que? Que lo dice Lo dice el pico Cuenta buena Cuenta mil millones de diamantes en Free Fire Para que se lo metieran Oh cállate wey, si tu estábamos hablando con tu tío Si pero estamos jugando counterpilotudo Yep, jugando counterpilotudo Por favor, por favor abra cualquier cosa Ahora cualquier cosa me va a dar mi risa, por favor No hagas mamadas Cualquier cosa, ¿qué? Es que quiere una mamada, algo así Mierda, entonces ya, no sé Por ese drogado Ese drogado, güey, me hizo un fantasma drogado, güey Me hizo un fantasma drogado, güey, qué chucha Cada vez me debajo en un porro, güey, a ver, a ver ¿Un porro? Yo debajo en el Capitán Kato ¿Qué gay? ¿Qué gay tu mamá? La tuya No alcanzo a ser un pito, güey, o sea, un güey de manihuana ¿Qué güeya, güey? ¿Qué güeya? Me tocó una pichula ¿Qué? ¿Qué? Me tocó una pichula Me tocó una pichula ¿Y a quién más le tocó una pichula? A mí no A mí no, a mí me tocó como un juguete sexual ¿Qué cosa? A Yuya le toca ¿Un juguete sexual? A mí me tocó un... ¿Y Yuya? Bueno, creo que... Bueno, creo que no es Ah, no sé si es Es un pene de goma ¿Qué? ¿Veleta por qué dices un pene de goma? ¿Qué? ¿Y yo no hice? ¿Qué? ¿Y yo por qué? Dime por qué ¿Y yo por qué? No se supone que tenías uno Ay, ay, qué es que lo frío Ay, me andas sin culpa ¿Cuánto seguro que tú eres literalmente quien tiene esas cosas? Yo no, yo por qué las tendría a mí O sea, si las tiene pero no las quieras a mí Yo tampoco Yo tampoco Yo no tengo las culpas Esos no son cosas mías ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué chillas? Tienes un pene de goma Cabrón ¿Qué jueputa quieres? ¿Le sugiero un control? No, no, nada No, no Un controlador ¿Qué ق-2 No es un controlador? Uy, usted no me va a darme tiempo de pintarlo, ya importa que lo pinte otra persona ¿Qué? ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Me quedó espectacular! ¡Uff! Ahora le faltan los pelos ¿Qué? Esto está de pelos De pelos Bueno, es algo de los meos mods del Geometry Dash, eh Deberían descargárselos ¿Ya? ¿Terminé? ¿Y ustedes terminaron? Sí, yo sí Eso era de estos dibujos, ya Al Gino no le tocó nada ¿Qué? ¿Cómo puedo dibujar con esto? ¿Era? Me tocó... ¡Ay, ven en medio, he hecho! ¿Qué? ¡Qué! ¿Qué? 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 pero bueno quise yo ahora mucho dibujar penes ya que volvió la cabeza y si te deja de hacer pvd tío pero porque te lo comes tanto quiero ver si me puede salir se pico qué cosa angelo te acuerdas el dibujo que hice no quiere intentar recrearlo pero es muy complicado y esto creo que es con esto ya está bien a ver agujero de la ¿Ya estás dibujando la foto de Junior? Los pitos están llenos por el agujero negro Ya Me tocó nada Kichucha Ya sonido en Marte ¿Qué dibujo ahora? No voy a ser convertido en esta creación Esta wea es un lápiz Corazón A ver que no hizo nada Uy, ya sé que puede ser No 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 Gracias. Gracias. Silencio incómodo. No hay silencio incómodo, pero... Estamos concentrados por Medina con Chico Madre. Exacto. Ah. ¿Pipi? A Vicente le gusta insultar. ¿Como todo un Da Vinci? ¿Cierto? Soy Da Vinchúo. Mientras YouTube no me lo censura, está todo bien. Esta güey me la censura YouTube en el teclado. ¿Qué es esta güey, hermano? ¿Es una vagina? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Oh, Dios. Me tocó una güey extraña, güey. Parece una vagina, qué güey. ¿Qué? Una güey de color viol... Eh, medio violeta. ¿Violeta? 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 ¿Es como rosa con violeta algo así? ¿Qué güey, hermano? Yo creo que eso es un pene. Terminé. Al estiro, manga. Me da. ¿Qué? Voy a poner fotos que hice con el marty. ¿Aquí? Sí, voy a poner fotos que hice con el marty. Sí. Ahora sí. No, esto no queda. ¡Uy, no! El mío está muy go... Si tú lo dices. Ay. Terminé de los primeros. Chicos, es normal que esté obsesionado con hacer pitos. D*** ¿Tú se fue si puedo... Pesar con las piezas? ¡Uy, bien! No, ¿de qué estoy hablando, wey? Están asesurados, por wey. Cabros, ¿a alguno... ...cuando empezó les tocó el... ...el dibujo de... con un coso verde si creo que era como un cuadrado que se parecía a lo del sumitidas me pasé, me pasé, no, 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 me pasé, me pasé con esto a mí no me dio tiempo ay que linda, ya está bonito Piense que era una pichula, güey. Pichula triste. Bueno, hay otro pichula triste, güey. ¡Ah, su becha, listo detalles! Ah, sí, aquí yo no hice fácil, güey. Pichula triste. Pichula triste. ¿Qué pones al colegio? 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 ¿En serio te rechazó la güey que te mostró la tita? No. Bueno, el mío parece drogado el mío, cachau. El mío parece drogado. ¿Qué pones al colegio? No se engancia, no se engancia, sus videos El mío pones al إلى al plan de la nena. no me dio tiempo en ese momento estaba mueriendo me la risa de por nada no me dio tiempo no sé que era eso no, no, el mío va a salir el mío tengo miedo tengo miedo te quiero salud no, no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no parece un hueso parece un hueso oye, sí bueno, ves, es un juguete que es un juguete que es palme a la violeta esa huea, hermano no sé yo pensé que era un pene es un pene es un pene es un pene what the fuck, Diego yo no entendí ni siquiera que era la violeta que estaba hasta conmigo así es peneo es un peluche literalmente que yo tengo un peluche adelante a ver esta huea que cagón otro Geometry Dash déjate Geometry Dash voy a ser pene de dash no es Geometry Dash va a ser una huea de Minecraft no me dio tiempo el agujero no 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 inviten inviten eso fue muy a lo nikola tesla pues un este métete en gamer en gamers y gamer yo soy todo equipo para los me expulsó no sabe cheras el ángel no quiere cantar el papo de nada que pesa en el estómago pero por el papo 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 a saber que Eh... ¡Acabé! ¡Ya lo hice! ¡Eh! Tú eres c*** ¡Eh! Fanático de c*** ¡No! Ya terminé Dibuja lo que quieras ¡Hijos de p***! ¡Hijos de p***! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gwen? Nada, nada, nada El Vicente me expulso a quemarme ¡Uh! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Chúpalo! ¡Mamón! 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 ¡Jajajaja! ¿Dónde? No, 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 eh ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? No, Gwen ¿Cómo? ¿Dónde? 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 ¿Dónde, Gwen? ¿Dónde, Benina? ¿Dónde? Yo también quiero meter- No, yo no ¿Dónde? ¿Saltamontes? ¿Dónde, Gwen? caerá en malas manos fue el marty se confirma fue el marty el marty es muy de mandar el marty literalmente es muy de mandar links por no sabiendo que no se puede espera que donde lo mande pendejo yo no se donde mierda yo no se donde mierda lo mandaste pero si medina lo dice además que medina es moderador no diga si no sabes bueno los argumentos que tiene marty es muy verdad bueno donde chucha como chucha hago un puto hundido sabio bueno como lo hago dice que haga ese dibujo si ya va vicente no estoy diciendo bueno donde chucha como eh porque la otra vez te dijiste por no 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 digo ehm xd inviten a las que me pusieron aquí es muy bueno creo que debería ser el ángel ya que el ángel pone cosas de violeta y todo eso yo no a mi me toco una pagina media rara por ejemplo por ejemplo cualquier cosa yo no soy responsable si te banean tu eres el responsable ah no osea eso si pero cualquier cosa que este en donde estamos dibujando no soy yo yo no dibujo mamadas por si acaso yo no dibujo mamadas por si acaso como que nos estamos dibujando puras mamadas exacto no digas mamadas no digas mamadas mary jay que las mamadas le gustan a mary jay a la mary jay le gustan las mamadas de tom holland no puedo tom holland y la otra es aim jay aim no me deja entrar quien fue el que me saco y el otro es mary jay si parece que te saco el vicente porque vicente esta cargo si si alguien encuentra uno que diga eehh mas 18 junto a un hombre de una persona no fui yo callate homosexual solo lo digo para que entiendan que yo no soy responsable de que hagan dibujos de ese tipo ok quien se fue? el mendoza porque? osea no me tiene como golosa uff ustedes ya terminaron no obvio digo obvio que? ah? a todo esto que le pusiste? osea que pusiste? no be que pusiste? no se weon bueno de que modo pusiste? vicente? o en que modo pusiste? vicente? vicente? ay no pensaste en eso? 1 2 35 bien bien listo Dibuja lo que tú quieras 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 Después de esto Dibuja lo que tú quieras Dibuja lo que tú quieras Dibuja lo que tú quieras